Papi, ¿por qué te fuiste? Papi, ¿por qué? Niños como yo Papi, ¿por qué? Niño, niño Papi, ¿por qué? Niños como yo No tienes cualquier lugar Niño, niño Yo no sé por qué Mamá, el cielo tú creí Papi, ¿por qué? Te voy a pedir Que me deje Mamá, el cielo tú creí Y yo quiero decir Que me deje Que me deje Mamá, el cielo tú creí 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 Que me deje Mamá, el cielo tú creí Mamá, el cielo tú creí Me voy a quedar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video